Música Quiero dar las gracias a la directora La doctora Asunción López Varela Primero por haberme invitado Y después también por la excelente labor que está realizando Hoy vamos a hablar de protocolo y cultura de los negocios en China Los negocios se han internacionalizado Pero la forma de hacerlos no Y aquí nos encontramos con un gran problema Con tres grandes máquinas En primer lugar, la barrera lingüística En segundo lugar, la barrera de la cultura en general Y en tercer lugar, la barrera de la cultura empresarial en particular En primer lugar, vamos a ver el ascenso de China Y las nuevas necesidades en un mundo globalizado También el entorno empresarial de China y España La cultura de los negocios y la influencia que tiene el pensamiento confuciano Estrategias de negociación La importancia de confucio, el arte de la guerra También los diez mandamientos chinos para hacer negocios La importancia de las fuansi o redes de relaciones personales Por supuesto, la importancia que tiene conseguir lo que se llama un buen conseguidor o un buen intermediario La honra o la cara de los chinos Hábitos y actitudes que se repiten en la negociación Como puede ser la cortesía, la desconfianza Como interpretamos los silencios, los gestos, las distancias, el regateo La noción del tiempo y la puntualidad Cómo comportarse en un banquete Esto es fundamental Generalmente, antes de firmar un contrato Lo normal es que nos organicen para la acera un gran banquete Pues ahí, cómo empezar, dónde sentarnos Cómo pedimos los platos Cómo se brinda Qué temas de conversación conviene sacar para relajar un poco el ambiente En China, ya no nos suena a chino Pues cada vez está más cerca La segunda economía mundial En términos de Producto Interior Bruto Y la tercera potencia comercial Ha entrado en la Organización Mundial de Comercio Sus productos inundan los mercados europeos y americanos El premio Nobel de Literatura del año 2000 Kao Shin Chien De 2012 Mo Yen Y el premio Nobel de la Paz De 2010 Yo Xiaopo Son Xins Y aumentan los empresarios chinos Que invierten en España Y los empresarios españoles Que invierten en China Donde se han celebrado los Juegos Olímpicos En el 2008 Pequín Y la Exposición Universal en Salgado En el año 2010 China es ya el primer exportador del mundo La gran factoría manufacturera La segunda potencia económica La primera tenedora de reservas de visas Y el mayor banquero del globo En las universidades españolas Han surgido nuevos títulos de grado y de posgrado Sobre China Adaptados al plan Bolonia Y en octubre del 2007 Tuvo lugar un hito histórico El llamado Memorando de entendimiento educativo Y reconocimiento de títulos y diplomas Entre España y China Pequín es Pequín Pequín es capital del norte La zona de Pequín Luego Shanghái Aquí el mundo de los O sea, Pekín La capital política, cultural También hay negocios Shanghái La gran de marcacielos El siglo XXI Las grandes empresas Los grandes bancos Luego toda esta zona De Canton Shanghái Shanghái es Hong Kong Shanghái es horroroso Campo, puerto horroroso Aumen, Macao Shenzhen También está por aquí Y Chongqing Chongqing hace unas décadas Era apenas una aldea Y en poco tiempo Ha llegado a ser La ciudad Con mayor población de China Aparte de esos centros económicos Quiero que situéis en el Rapa La zona de Chechia y de Fuchier De aquí proviene La inmensa mayoría De los inmigrantes chinos Que viven en España Y también quiero Que localicéis Para luego entender Que temas conviene evitar La zona de Taiwán La llamada provincia rebelde Junto con Shichang Tíbet Y Shinshian Donde están los ungubes musulmanes Que suelen ser En general Los más conflictivos Situarlo adecuadamente Hemos visto Como el gobierno chino Está dividiendo Todo el avance Económico de China Por regiones Dando prioridad A una o a otra En China Hay mucha mano de obra Entonces esto Supone un punto muy positivo Para todas estas fábricas Que existen sobre todo En el sur Y que dan trabajo A millones De trabajadores Que no están cualificados A nivel político Supone un gran rendimiento Para entender La cultura china Tenemos que tener en cuenta La gran influencia Que ha tenido El confucianismo A lo largo de todos los cientos El confucianismo Además Es una doctrina china Creada en China Por los chinos Y para los propios chinos Mientras que el budismo Es un producto Que viene del exterior Y tardó siglos En ir comprendiéndose Y así mirándose En China Entonces este confucianismo Vito Surge en China Y luego repercute En todos los países Del sureste asiático También en Corea Y en Japón Toda la teoría confuciana Va a ser esencial Para luego comprender El mundo de los negocios Resumiendo mucho Para Confucio Lo importante No es el individuo Sino que lo importante Es que el conjunto El sistema La sociedad Funcione Para ello Cada uno Tiene que comportarse Según el lugar concreto Que ocupa Dentro de una jerarquía De carácter Marcadamente Patriarcal Lo sabéis También primero Lo que es Bueno Por ejemplo El soberano Por supuesto Luego el abuelo El padre El hermano mayor Y así sucesivamente A su vez Existe una serie de ritos Y ceremonias Todo esto Ha de inculcarse Mediante la educación Nunca mediante El temor Y el castigo Entonces Funciona Primero en la familia En la sociedad Y luego En la nación Entera Esto Junto Con la virtud Más importante Que es el Sia El Sia Se resume En los Deberes Y obediencia Que tienen Los jóvenes Respecto A los padres Y a los mayores En general Entonces Insisto Es una cuestión De educación Y método No una norma Moral Religiosa Claro Es evidente Que los individuos Que desde su más tierna infancia Han sido educados En un entorno Confuciano Pues van a ser Más pacientes Menos contestatarios Y esto a nivel Colectivo De empresa Pues es muy positivo También tiene Una mala importancia El llamado Arte de la guerra Este en principio Fue escrito Como una estrategia Militar Pero posteriormente Se ha aplicado A los negocios Entonces Se han tomado Las estrategias Con un ejemplo Concreto De los negocios Y luego al final Una pequeña Molabeja Este libro Se enseña En todos Los másteres Y binarios De negocios Otro Aspecto muy importante Es las cuansi Las relaciones Las redes Personales ¿No? Y la importancia Que estoy en el confucio De mantener La honra La cara Hay miedo Bien El pueblo chino Es el pueblo De las formas Y etiqueta Formas Y etiqueta Que no tienen nada que ver Con nuestras normas De educación O sea En España Una persona Es educada Como siempre En China Por lo contrario Lo que hay que saber Es cómo comportarse En cada situación De la vida Cotidiana Bien Para eso Estas conexiones Estas redes sociales Van a servir Para bajar El estatus Social Una persona Cuantas más cuansi Cuantas más relaciones Cuantas más redes Tenga Pues será Más importante Desde el punto de vista Económico Político Social Estas cuansi Estas cuansi Se basan En la Reciprocidad Y en la obligación Y se materializa En el círculo Favor Deuda De devolución Favor El favor Ha de devolverse Y no con una Con un simple Gracias En otro momento Cuando llegue Otra circunstancia Tú devuelves El favor Hay que devolverlo Siempre Y además Es muy importante Alimentar Estas cuansi Estas redes Lo que supone Invertir Gran cantidad De tiempo Y dinero Pero cada uno Acorde Con su estatus Y situación Social ¿Cómo se alimentan? A través de visitas De regalos De favores Es decir Que hay que devolver Y también Mediante banquetes Unirse a comer Estas redes Estas cuansi Estas obligaciones Suponen Una gran presión Social Y si no Se pierde la cara Tullien Que dicen ellos Y También sirven Para abrir La puerta De atrás En China Nunca ha habido Digamos Instituciones Que defiendan Al individuo Hemos pasado Con una época Imperial De siglos Y actualmente Tenemos el partido único El partido comunista No hay separación De poderes Entonces El individuo Se ha sentido Siempre Pues muy Muy cohibido Y Una manera Digamos De sentirse Más fuerte Es arroparse Con estas Relaciones Muy importante También Es la figura Del conseguidor Del intermediario Es una persona Que conoce No solamente La lengua Y la cultura Ojo Sino También tiene Cuansi Tiene redes Tiene relaciones Con el poderoso Ministerio Una serie Y una serie De empresas Para asesorar Y que están Controladas Desde España Afinar La barra De hierro Hasta Convertirla En la barra Es una de las estrategias Chinas Del arte De la guerra Aplicada Los negocios Es decir La fuerza De paciencia Constancia Alimentación De esas redes De cuansi Se pueden conseguir Grandes logros En la vida En general Y en los negocios En particular Entonces La amenaza La competencia Y esa enemistad Pueden convertirse En colaboración Y en oportunidades Mutuas Se habla De la mano De hierro Y el guante De seda Hábitos Y actitudes De los chinos En la negociación Los chinos Son muy Muy Desconfiados Es muy frecuente Que te hagan La misma pregunta Como dos o cuatro veces A lo mejor En una semana A ver si No les has engañado Y no cambias La información Además Cuando negocian Son impasibles No manifiestan Su sentimiento O sus emociones Sus frustraciones Y es muy difícil Realmente Llegar a Establecer Esas redes A relaciones Sólidas Y a veces También los extranjeros Se dejan engañar Con un acto Un amable Además La comunicación Es muy indirecta Nunca dicen Exactamente No Pero un sí No tiene por qué significar Sí No tiene por qué significar sí Lo normal es que signifique Con alguna reflexión puntual Con alguna cifra Pero no que esté de acuerdo Con el conjunto Cuando ya se va a firmar el contrato Lo normal es que nos inviten A este gran banquete Que suele ser A las seis de la tarde Una cena Que suele ser Unas dos horas y media O dos horas Suele ser las abuelas Megachinas Y redondas Con la plataforma Giratón Luego Estos banquetes Que son Son muy abundantes Y se tiene en cuenta El nombre de los platos Que va a dar referencia A abundancia A dinero A fortuna A suerte Y también se tiene en cuenta La combinación de colores De texturas Bien El banquete es muy importante Porque aquí los chinos también Es como si quisieran examinar Al extranjero Es conveniente Que vayamos Vestidos de una forma Conservadora Porque ellos no siempre lo hagan Pero nosotros sí Esperan que vayamos Con traje Y chaqueta Bien No tenemos que abandonar El banquete Hasta que Que lo diga el anfitrión Que para eso paga Si tenemos que irnos antes Tenemos que inventarnos Ahora con una explicación Convincente Para que no aparezca Una falta de educación El anfitrión Recibe a los invitados Y les guía A sus asientos En estos platos Hay muchísimos platos Entonces Tendremos que comer Un poquito de cada uno No lo hagáis No lo hagáis Porque no hace mucho Porque se atriborran Con los dos primeros Pero no llegará el tercero Pues claro Si no probamos El resto de los platos Eso es de mala educación Yo aconsejo también Yo aconsejo también Antes de ir Que aprenden a utilizar Los palillos Esa es una forma De respeto De demostrar Que nos interesamos Por su cultura Y que intentamos Acercarnos a ellos Bien Con los palillos Nunca se debe dejar así ¿No? Y tampoco A apuntar Con los palillos Esto es que Bueno La forma de sentarse En un banquete Primero El anfitrión En frente De la puerta Principal Con el hueste Y Como estáis viendo ahí Primer rango Segundo rango Y Tercer rango La puerta Estaría abajo Bien También es muy importante Brindar El primer Brindis Siempre Siempre Lo propone El anfitrión Existen tres tipos De bebidas alcohólicas Vino Cerveza Y alcohol Chile Este último Es muy fuerte A mí Para mi gusto Se parece Al tequila Seco O al vodka Seco Entonces Esto da muy buena Impresión Se trata Entre los hombres ¿No? El beber El fumar El compartir Esa comida Va a crear Helatos Importantes Ellos dicen Literalmente Una expresión china Que dice Que si Si no hay problemas Con el comer Y el beber Pues tampoco Va a haber problemas En la negociación Muy importante El karaoke El karaoke También es una manera Después de ese banquete Ir al karaoke Para reforzar Esos lados Ellos evidentemente No utilizan El tú Siempre Usted Para un profesor De universidad Y también Aquí Nos llaman de tú Para un chino Eso es inconcebible Entonces el tú Y luego Según la moral confuciana Hay que mantener La edad La edad Y la jerarquía Eso también se refleja En toda la Morfología La sintaxis Saludos Mucho cuidado La forma típica china Es así Inclinándose Muy importante Las tarjetas de visita Una persona Sin tarjeta de visita Sin mil pies Es un donado Se entregan Con las dos manos Hacemos una reverencia La cogemos Nos damos interés Y nos la metemos En la cartera O en un bolsillo Que esté a la altura Del corazón O superior Bien Para terminar ya Los regalos También Es muy habitual Llevar regalos Yo os aconsejo Sobre todo Que los envolváis En color rojo O dorado Para evitar Con regal rojo Que es fortuna Felicidad Riqueza Y dorado Que simboliza El pelador El dinero Bien No se suele dar propina Salvo en los hoteles Cuando suben las maletas Entonces Y aquí tenemos El Buda del dinero Que tiene Entre las grandes empresas De adorno Aparece siempre así En una estructura pequeñita O también en cuadros Bien Como es de poco tiempo Espero que más o menos Unas ideas Os hayan quedado claras Aplausos Gracias Gracias Aplausos Gracias.